Las dignidades arroceras se alistan, porque si hoy a las 2 de la tarde después de una reunión que tienen en Bogotá no hay un consenso, no hay un arreglo con el gobierno nacional, ellos nuevamente se tomarán las vías en esta zona norte santandereana. Los arroceros de esta región señalan que el gobierno hasta el momento no les ha cumplido, que se tuvo un convenio con el Ministerio de Agricultura, pero que no se ha dado el primer paso. Así que van a exponer la problemática nuevamente frente a ese Ministerio, pues sobre todo lo que ha llevado a la quiebra de ese gremio económico norte santandereano y que piden que sea el gobierno nacional quien de alguna manera le dé un auxilio económico para continuar con los cultivos. Señalaron que si hoy a las 2 de la tarde no hay una solución o no hay un acuerdo que ellos esperan que se dé, se tomarán las vías, pero ya no será la vía que comunica Zulia Contibú, sino una vía nacional. Después del 31 de octubre fue aplazada la reunión para el 8 de noviembre, en la cual se aplazó también para el 9 de noviembre. Esperamos que este día jueves se cumpla el compromiso que se ha pactado con el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, para que todos los arroceros del país tengamos nuevas alternativas de trabajo. Si no, volveremos nosotros a retomar las calles o el paro arrocero hasta que el gobierno no nos cumpla con estos compromisos.